Mediante labores de patrullaje, la policía de Barranca Bermeja dio con la captura de este hombre. Al momento de la solicitud de antecedentes le figuraban dos anotaciones, una por extorsión y otra por lesiones personales. Según las autoridades, minutos antes de la captura, el hombre estaba extorsionando al propietario de un local comercial en el barrio La Floresta. El presunto delincuente exigía una suma de 200.000 pesos. Este individuo fue puesto a disposición de la unidad de redacción inmediata a esperas que se resuelva su situación judicial.